Me fijé en la envergadura de las alas de esas dos aves, era aproximadamente de 5 a 6 metros. Un ave gigantesca. Algo me atrapó de la camisa y me levantó del suelo. Desconocida para la ciencia. Las aves comunes tienen una envergadura de aproximadamente 3 metros, la de esta es dos veces más grande. Traía el trueno en sus alas, sus ojos despedían rayos. Los gigantescos pájaros del trueno de la tradición nativa americana. Todavía sobrevolarán estas aladas criaturas los cielos tempestuosos. Viaje hacia lo desconocido. Los pájaros del trueno. Lowdale, Illinois. 25 de julio de 1977. Un mes donde se produjeron 10 tormentas. Tres pequeños jugaban a las escondidas en el patio trasero de su casa. Blancos fáciles para las dos enormes aves que de repente bajaron en picada desde el cielo. Una de las aves se abalanzó directamente sobre el pelirrojo Marlon Low, de 10 años de edad. Salí corriendo. Después sentí que algo me atrapó de la camisa y me levantó del suelo. Luego miré hacia arriba y vi un ave enorme. Entonces comencé a golpearla. Me llevó desde la esquina derecha de la casa hasta la otra esquina. Yo gritaba y seguía golpeándola. Los gritos del niño alertaron a la madre. Vio sus piernas y las sujetó. El ave soltó su presa. Pero, ¿cómo había podido levantar un niño que pesaba 30 kilos? El zoologo Jeremy Rayner, de la Universidad de Bristol, es un experto en la biomecánica. Supongamos que un ave realmente bajó y trató de llevarse a un niño. No podía estar tocando el suelo, así que tampoco podía utilizar las patas para saltar. Tendría que realizar todos sus movimientos sostenida por las alas. Tendría que ser un aleteo vigoroso, grande y amplio. Si estuviera cargando su propio peso, volando lentamente y además el peso del niño, lo más posible sería que sólo pudiera avanzar unos cuantos centímetros y luego tendría que darse por vencida. Quizás sea esto lo que ocurrió a Marlon. Aquí tenemos la historia de un ave mucho más grande que un ave común, cargando a alguien que pesa al menos lo mismo que ella, sino más. Es algo muy difícil de entender tratándose de cualquier ave conocida. Cinco días después de la aterradora experiencia del niño, un marino de combate retirado y a la vez camarógrafo, fue de pesca a un arroyo ubicado a 80 kilómetros de la casa de Marlon. John Hoffer creía conocer bien la fauna de la región. Cuando llegué allí, pude observar con claridad esos dos árboles y cuando volví a mirar, vi a esas dos enormes aves. Dejé a un lado mi equipo de pesca y saqué mi cámara de 16 milímetros y ahí estaban descansando subidas en ese árbol. Encendí la cámara y cuando el motor dio arranque, las dos aves salieron volando. Me fijé en la envergadura de las alas de esas dos aves. Era de aproximadamente 5 a 6 metros y las garras que salían de sus patas eran enormes. Volaron justo por encima de mí y luego hacia esos árboles. Una era más grande que la otra e imaginé que debía ser el macho y rodé los 30 metros de película que tenía, enfocando bien para que todos pudieran darse cuenta después del tamaño de esas aves. El ave descrita por Hofer es dos veces más grande que cualquier ave conocida por la ciencia moderna. La película que Hofer rodó está siendo sujeta a un análisis científico por parte del zoologo. El Dr. Reiner ensaya a encontrar una identificación. Cuando usted observa cualquier ave contra un fondo plano, no hay escala. Aún si se observa entre los árboles, no se puede saber cuán lejos está. Podría tratarse de un ave grande que se encuentra lejos o de una pequeña que se encuentra cerca. Se necesita alguna referencia y no la hay en esta película. Pero la película sugiere algunas pistas muy interesantes. Sin ningunos puntos fijos contra los cuales hacer una comparación, es muy difícil para el Dr. Reiner realizar una identificación correcta. Primero observa cuidadosamente la forma y el movimiento de las alas del ave. La pista que tenemos para identificar esta ave es la manera como mueve sus alas y su estructura general. La cola es muy larga, recta y relativamente estrecha. Eso sugiere que no pertenece a una de las especies más grandes. Casi todas las grandes aves como los buitres y las águilas tienen las colas en forma de triángulo. La otra pista es que agita sus alas constantemente. Si fuera un ave muy grande sencillamente no podría agitarlas así, constantemente. Ellas no tienen la energía suficiente ni los músculos para hacerlo. Cuando el ave planea mantiene sus alas casi todo el tiempo extendidas y curvadas levemente hacia afuera. La especie alternativa obvia sería el gallinazo negro o el gallinazo aura. descendientes de los buitres del nuevo mundo. Ambos vuelan con las alas fuertemente empinadas. El ala dirigida hacia atrás en forma de V y este no lo está haciendo. El ala del buitre es cuadrada. Este tiene las extremidades levemente redondeadas y las plumas dobladas hacia atrás. Es otra de las características de los gallinazos y de las águilas. No podría decir con certeza qué clase de ave es esta. Mi teoría es que se trata de un gallinazo, el génesis de audio. Pero a qué clase de especie pertenece, si es típica de América del Norte o emigrante, no podría afirmarlo. La opinión del Dr. Rainer de que es probablemente un miembro de la familia de los gallinazos es rechazada por los testigos oculares. Como este niño que afirma haber sido raptado por un ave gigante, Marlon Lowe tenía en ese entonces 10 años. La experiencia del chico llenó los titulares de las primeras páginas de los periódicos de Illinois en 1977. La policía que inspeccionó minuciosamente los arroyos y los campos no encontró nada. Pero Marlon Lowe se mantiene fiel a su historia. Y su madre, Ruth, una campesina familiarizada con la vida silvestre local, dice que el ave no pertenecía a ninguna especie normal. Nunca había visto nada parecido en toda mi vida. Realmente fue algo que me asustó porque creí que esa ave se llevaría a mi hijo. Después de atraparlo, miré hacia arriba y vi dos aves. Pensé que eran lo suficientemente grandes como para cargarnos a los dos. Lo pensé. Esta ave era seis veces más grande que un gallinazo Aura. Nunca había visto algo como eso en toda mi vida. El cuello era como el de un cóndor californiano. Tenía un collar blanco que lo rodeaba. El ave era de color grisáceo y tenía una mancha blanca en su vientre. He visto muchos gallinazos cerca del arroyo, pero nunca había visto algo así en toda mi vida. Las aves comunes tienen una envergadura de quizás tres metros y la de esta ave mide el doble. Sus colores y otras características se asemejan a las de un cóndor. Tienen envergaduras entre tres y cuatro metros. Ciertamente no me cabe la menor duda de que un cóndor podría tratar de levantar una carga como esta y quizás lograría volar un corto trecho con ella. No creo que realmente podría volar a menos que algo lo ayudara. Por ejemplo, las corrientes de aire, el viento o algo que le ayudara a ganar altura. Los cóndores, aves que remontan el cielo, nativos de las Américas. Solo los albatros tienen envergaduras más grandes. Siempre, desde que el Archaeopteryx, la primera ave, remontó el cielo hace 150 millones de años, el problema principal de todas las aves ha sido cómo despegar. Las aves jóvenes deben aprender a utilizar la invisible red y el flujo de las corrientes de aire para poder despegar y poder mantenerse arriba. En el mundo científico, los meteorólogos estudian estas fuerzas invisibles. En el Centro de Servicios Meteorológicos Nacionales en Denver, Colorado, Eric Thaler se desempeña como el oficial operador. Sus computadores pueden revelar las poderosas corrientes de aire que las aves utilizan para ganar altura, las termales. Una termal se produce en un lugar donde la tierra se ha recalentado haciendo que el aire se expanda y suba y luego se ha reemplazado por más aire proveniente de las áreas cercanas. Entonces es como si el aire llegase a este lugar y luego subiera y si se es lo suficientemente liviano como esta ave podría quedar atrapado en una termal y elevarse a grandes alturas. Desde los albores de la historia, los humanos han soñado volar como las aves. Hoy en día los planeadores de las suaves colinas de Wisconsin utilizan las mismas fuerzas invisibles que utilizan las aves porque al igual que las aves los pilotos de planeadores solo pueden ganar altura si logran encontrar una corriente de aire que los suba. Para quedarse en el aire los planeadores y las grandes aves deben aprender a encontrar y navegar las termales. Sus vidas dependen de ello. Las aves y los planeadores aprovechan cualquier clase de corriente de aire. Lo ideal es encontrar una termal. Esta es usualmente una porción de aire circular con forma redonda y ascendente. Son relativamente muy pequeñas en escala geográfica. Quizás miden solo unos cuantos metros, decímetros o centímetros. Las aves deben quedarse en ellas por lo tanto cuando encuentran una circulan a su alrededor. El problema que tiene cualquier ave es el de levantarse del suelo. Tiene que saltar o trepar, ganar altura por su propio esfuerzo y entre más grande sea, más difícil le será. Cualquier criatura que quiera volar deberá desafiar la fuerza de gravedad. Para el piloto Ron Weissner el impulso proviene de un auto a toda marcha. Es algo muy simple comparado con el método desarrollado por las aves cuyas alas batiéndose en el aire crean su propia fuerza ascensional y su corriente propulsora. Pero las aves también dependen de encontrar esas termales. Encontrar una termal no es fácil. No somos como las aves. No poseemos instintos naturales. Ellas llevan haciéndolo miles de años. Utilizamos indicios visuales que nos ayudan a encontrarlas. Observando la Tierra podemos ver diferentes lugares que se calientan irregularmente y a los cuales llamamos lugares de acción. Nuestros mejores indicadores son las aves. Si vemos que una se está elevando estamos seguros de que hay una corriente en el área así que nos aproximamos y nos unimos a ella. Esta es una gran sensación la de unirnos a un ave y volar en el mismo espacio de aire con ella. Las invisibles fuerzas de la aerodinámica mantienen a las grandes aves como los cóndores volando. Pero hasta los cóndores lucen minimizados frente a los Teratornis las enormes aves de la prehistoria. Argentavis magnificens plateada la fabulosa ave argentina su envergadura 8 metros ha forzado a que los científicos replanteen sus opiniones acerca del posible tamaño de un ave que vuela. Las grandes aves comunes tienen una envergadura de 3 o 4 metros aproximadamente es lo que normalmente apreciamos pero los informes sobre los fósiles demuestran que existían especies mucho más grandes que estas. La más famosa es un animal llamado argentavis que existía en Argentina en el periodo miocénico hace 8 o 10 millones de años parecido al cóndor excepto que tenía dos o tres veces su tamaño ciertamente los huesos son similares a los del cóndor pero en otra escala la evidencia nos muestra que esta era un ave ordinaria que volaba perfectamente un ave real con una envergadura de 8 metros sin embargo antes del descubrimiento del argentavis en 1977 los científicos pensaban que ninguna ave parecida a esta podría volar el peso máximo que una ave es capaz de soportar para realizar un vuelo estable es aproximadamente de 91 kilos el argentavis tenía que depender de los fuertes vientos y las altas montañas para mantenerse en el aire y debía utilizar las termales para remontarse y planear eso fue hace 8 millones de años pero en las montañas de la Sierra Madre podría una de las grandes especies de aves sobrevivir grandes aves se han visto en México en la ciudad fronteriza de Matamoros un enorme ave aterrizó en la granja de la familia Barajas estaba una palma ahí muy alta y miramos el pájaro que andaba vuelta y vuelta y nosotros estábamos ahí parados nos asustamos y sentimos miedo y corrimos a avisarle a mi papá y él corrió y vino corriendo y sacó la arma y entonces el pájaro anduvo volando entonces cuando iba bajando así mi papá le disparó del mezquite ese y cayó el pájaro pero el animal estaba estaba muy grande y tenía las alas bien grandotas y el animal era plomo gris así algo de plomo verdad el animal y tenía estaba el pico bien grandote del animal sí agudo el pico no sé qué animal sería verdad porque pues uno casi nunca ve animales de esos nomás sé que era muy grande verdad pero no sé qué preocupados por la seguridad de los niños la familia Barajas abandonó su granja pero luego del incidente mexicano en 1976 se sucedieron muchos casos hacia el norte a lo largo de la frontera mexicana y al interior de los Estados Unidos desde la Sierra Madre en el sur los avistamientos siguieron dos rutas muy claras una a través del medio oeste hacia Illinois donde Marlon Lowe fue atacado la otra más al este por entre los apalaches aquí se ve un patrón y para el científico meteorólogo Eric Thaler el patrón es fácil de reconocer las fotografías del satélite esta mañana nos muestran un modelo típico de las condiciones climatológicas de los Estados Unidos está el aire que llega del Atlántico aquí en esta gran presión y se desplaza luego el que llega del oeste y estados corrientes convergen aquí esto puede crear vientos muy fuertes de hasta 50 y 70 nudos a lo largo de todo Texas y Mississippi desde Alabama hasta el área de Tennessee y en todo su recorrido hasta llegar a los grandes lagos el patrón de los vientos predominantes por todo Norteamérica es algo muy fácil de ver y estos vientos ayudan a las aves en sus largas migraciones periódicamente el aire caliente llega del sur asociado con muchas tormentas y vientos muy fuertes luego dejando atrás el sur pasa por sobre las grandes planicias del medio oeste un ave muy grande debe encontrar esos vientos y así viajar gratis gastando menos energía en su travesía por lo tanto lo más probable es que las aves aparezcan en esos lugares al mismo tiempo que las tormentas las aves tienden a volar delante de la tormenta los meteorólogos también las pueden observar diagramando el movimiento de los sistemas meteorológicos por computador analizando los cielos por radar Eric Thaler puede ver las aves en la pantalla lo que podemos observar en este tiempo es una gran área de tormentas en las afueras del noroeste de Houston que se está moviendo y desarrollando en este territorio a esto se le conoce como zona de ráfaga simplemente un área de lluvia muy fuerte vientos fuertes rayos una zona de clima intenso todos estos pequeños y menos iluminados ecos en las afueras de la costa son aves es interesante que anteriormente en esta foto se había formado una brecha entre la zona de ráfaga y las aves lo cual quiere decir que evidentemente están tratando de evitar la zona de ráfaga y alejarse de la tempestad en una tormenta fuerzas muy poderosas alan el aire hacia arriba esto sería lo máximo en termales a medida que desciende la presión enormes masas de insectos son succionadas al interior del aire húmedo y caliente frente a la tormenta los insectos atraen a las aves hambrientas podría esto explicar la antigua leyenda de los pájaros del trueno a lo largo de las grandes planicies los nativos norteamericanos cuentan historias acerca del formidable pájaro del trueno John Hoffer el ex marino camarógrafo que filmó a las grandes aves es el jefe de los algonquinos antigua tribu de Illinois hace 150 años esta era una pradera salvaje se podía mirar sobre ella y encontrar pastos gigantescos tan altos que llegaban al hombro los pájaros del trueno llegaban y volaban sobre los pastizales observando a nuestro búfalo amado miles y miles de ellos que engendraban muchos otros búfalos pequeños buscábamos la enorme ave porque si eras valiente y veías al pájaro del trueno esto te daría fuerza 60 millones de búfanos cazados hasta su extinción durante el siglo XIX por los colonos blancos traía el trueno en sus alas sus ojos despedían rayos los pájaros del trueno símbolos de toda la tradición norteamericana se encuentran por todo el mundo amerindio es una leyenda que se basaba en hechos reales pues las grandes manadas de búfalos en las planicies ofrecían un nutritivo alimento para las especies de grandes aves que estaban emigrando si las estaciones de tormentas ocurren al mismo tiempo que una emigración de aves puede darse una conexión es fácil observar como un mito puede ser construido basándose en algo así no hay ninguna casualidad entre los dos hechos pero podría ser que las aves utilicen las mismas condiciones meteorológicas que causan las tormentas o hacen que éstas se desplacen para emigrar podrían existir varias explicaciones del por qué otros animales también se ven involucrados el búfalo emigra de acuerdo a la ubicación del agua y la comida va a donde el pasto es más fresco eso podría ser estacional y en algunos lugares podría estar sincronizado con el desplazamiento de las aves pues ellas podrían estar moviéndose en busca de las manadas de búfalos porque de eso se alimentan aves inmensas alguna vez siguieron al búfalo pero los granjeros transformaron el paisaje convirtiendo los pastizales naturales en praderas cultivadas sobrevivirían las aves en Carolina del Norte la leyenda persiste los cheroquis creen que sus antepasados convirtieron las montañas Val en observatorios para defenderse del inmenso animal que se robaba a sus niños Lloyd Arnish nos relata la historia en los viejos tiempos los niños subían a la montaña a jugar un día quienes habían subido a la montaña no regresaron la gente comenzó a preocuparse sabían que algo se estaba llevando a sus hijos así que fueron donde el chamán y le preguntaron si podía hacer algo él les dijo regresen a sus casas y manténganse escondidos esta noche no salgan así que regresaron a sus casas y se taparon los ojos luego comenzaron a ver rayos aunque tenían los ojos cubiertos podían ver los rayos a través de sus párpados escucharon el trueno y este rugía muy fuerte tan fuerte que tuvieron que taparse los oídos algunos comenzaron a asomarse por las puertas y a mirar entonces vieron como un rayo de luz caía sobre la cima de la montaña incendiándola luego llegaron las lluvias que caían y apagaban el fuego y esto continuó sucediendo durante toda la noche a la mañana siguiente salieron y observaron la montaña pudieron ver el lugar donde había sido devorada por el fuego y subieron a investigar y allí en la montaña encontraron los huesos de varias aves gigantes y comprendieron que habían sido estas aves las que se habían llevado a sus hijos la antigua leyenda sobre un ave gigante que se lleva a los niños la historia moderna de un niño raptado por un ave gigante lo que haya sido que atacó a Marlon Low cuando tenía 10 años era más grande que cualquier animal conocido pero el mundo prehistórico ha visto aves de increíbles tamaños más grandes que la que vio Marlon Low una criatura real al interior del mito del pájaro del trueno Marlon Low Marlon Low Marlon Low Marlon Low Gracias por ver el video